Cómo agradecerte mi amor, lo que siento aquí en mi corazón Tu llegada alivió el dolor que él aquí me dejó Meses sin poder sonreír, no paraba de sufrir y sufrir Su traición acabó a mi corazón cuando él me abandonó De repente como un sol, así llegaste a mi existir Y me hiciste olvidar todo lo que me hizo mal aquellos meses que sufrí Es por ti amor, solo es por ti amor Que me siento enamorada, otra vez ilusionada Y es por ti amor, solo por ti mi amor Que olvidé de mi pasado, que me tuvo destrozada Y es por ti De repente como un sol, así llegaste a mi existir Y me hiciste olvidar todo lo que me hizo mal aquellos meses que sufrí Es por ti amor, solo es por ti amor Que me siento enamorada, otra vez ilusionada Y es por ti amor, solo por ti mi amor Que olvidé de mi pasado, que me tuvo destrozada Y es por ti Y es por ti amor, solo por ti amor, solo por ti amor